La madrugada de hoy lunes, los fiscales del ayuntamiento lograron decomisar varios cartones de cerveza que de manera clandestina se vendían en un domicilio ubicado en la avenida 30 con calle 27. Un llamado fue un reporte de la ciudadanía al C4 y el C4 solicita el apoyo del departamento de fiscales y de seguridad pública al cual acuden al decomiso y al llamado de la ciudadanía. Olda Villanueva Cárdenas, directora de Egresos, mencionó que el decomiso se realizó con el apoyo de la policía municipal. 96 envases de medias y 33 de un litro creo que de cerveza de Caguamas. Resaltó que tipo de sanción será la que se le imponga al propietario de la vivienda donde fueron sorprendidos vendiendo licor en horas no establecidas y sin permiso alguno. La sanción es el decomiso del producto y la multa, aquí en el caso de lo que es el clandestinaje, desgraciadamente en ley no está tipificado como tal, entonces ahora sí que la sanción es el decomiso del producto y el mismo que no se regresa al propietario. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.